tras la debacle que montó wizards of the coast con la ogl intentando tomar el control de todo el material que había publicado de ti de quinta de un modo u otro enfadando pues a un montón de autores y editoriales surgieron un montón de alternativas a de y de quinta edición porque las editoriales pues no confiaban en que wizards no intentase liársela en el futuro se creó una nueva licencia basada en la ogl llamada orc bueno salió gordísima de ahí han salido juegos ahora como mcdm dc20 nimble o el que vamos a hablar hoy que es tales of the valiant tales of the valiant ha sido creada por kobold press una de las mejores editoriales que ha sacado material para de y de quinta edición mejores en mi opinión que los de la propia wizard pero con mucho hay maravillas como los tomos de las bestias deep magic el entorno de campaña de midgard un montón de aventuras en fin una auténtica maravilla y tales of the valiant es su versión de de y de quinta edición es la mejora tras 10 años de experiencia sacando libros de de y de quinta de lo que sería de y de cinco entonces pues han cambiado un montón de cosas han mejorado muchísimas cosas y es lo que vamos a ver hoy esto es no nos vamos a engañar competencia directa de de y de 2024 que ha sacado ahora wizards of the coast pero vamos a ver aquí este vídeo no es una comparación entre ambas no vamos a comparar tales of the valiant y de y de 2024 al menos todavía no tal vez en un futuro vídeo lo que vamos a ver hoy es cuáles son las características principales de tales of the valiant en la creación de personaje qué cambios ha habido pues a nivel de reglas lo fundamental tampoco vamos a entrar en mucho mucho detalle porque sería un vídeo enorme pero sí que quiero que conozcáis cuáles son las características principales que francamente hacen que tales of the valiant a mí me tenga enamorado sabéis que a mí me gusta ver la hoja de personaje de los juegos porque yo creo que es como mejor se puede entender qué es lo que propone o qué cambios puede haber así que vamos a ver la hoja de personaje de tales of the valiant y luego vamos a hablar de todos esos cambios que tiene a nivel de sistema la hoja es muy sencilla y muy parecida a la de de y de 5 porque de hecho es que es 100% compatible pero ya tiene cosas que nos dan a entender que hay cambios importantes en el juego para empezar nos indica pues la clase y el nivel la subclase punto de experiencia y luego vienen dos temas aquí dos rasgos de la ficha que no aparecían en de y de 5 que son el linaje y el legado que es como va a traducir heritage no sólo rol y luego pues el trasfondo esto el linaje y legado no aparecían de y de quinta hablaremos ahora de ello porque es la versión de tales of the valiant de las razas los trasfondos todo ese tipo de cosas las puntuaciones son las mismas los atributos o características como se llaman de y de son los mismos las tiradas de salvación etcétera las habilidades también y luego viene una zona donde poder indicar las características principales pues del bono de competencia iniciativa tres rasgos de velocidad porque además de andar puedes tener un personaje que tenga velocidad de escalada o de vuelo y luego tres tres puntuaciones pasivas la de perspicacia la de investigación y la de percepción las más utilizadas con diferencia vemos que hay un apartado para indicar hasta cinco puntos de suerte esta es una regla nueva que tiene tales of the valiant de la que hablaremos después aparte de los ataques y puntos de golpe tiradas de muerte pues cansancio apuntar las condiciones todo eso es exactamente igual viene para indicar pues la clase armadura con y sin escudo y el resto es igual rasgos tesoro equipo competencias idiomas todo es exactamente igual aparece una palabra nueva que es talentos que se refiere es la versión de tales of the valiant de las dotes de deide la segunda página es para apuntar detalles del personaje desde el recuadro donde poder hacer un dibujo indicar su nombre pues su trasfondo cuál es su hogar alianzas y organizaciones rasgos adicionales su motivación para salir de aventuras todo ese tipo de cosas y por último la hoja de lo que son los conjuros que son exactamente iguales como podéis ver hay sus cantrips y luego pues los conjuros de hasta nivel 9 con todo lo que lo que tienen vale es exactamente igual tales of the valiant como digo pretende ser 100% compatible con lo anterior hay una sola cosa en la que si hay un pequeño cambio y es que algunas subclases de libros anteriores pueden dar rasgos a niveles distintos los rasgos de la subclase a niveles distintos de los que da tales of the valiant lo mismo pasa con deide quinta edición con la nueva versión deide 2024 entonces cobalt 3 ha publicado hay una guía de cómo convertirlos pero es básicamente que si una subclase te daba algún tipo de rasgo a nivel x pues ahora te lo da a nivel y pero es la única diferencia todos los objetos mágicos conjuros todo es exactamente igual tesos de valiant entonces qué es lo que nos propone lo que nos propone son cambios importantes lo que son las clases de personaje son las mismas que ya conocéis añadiendo una nueva que es el mecanist vamos a ver aquí por cierto si estáis escuchando esto en el en el podcast os recomiendo que vengáis a youtube para verlo las clases de personajes son exactamente las mismas excepto esa nueva que es el mecanist que es la versión de tales of the valiant del artífice incluye pues es un personaje que crea un montón de cacharros una de sus subclases es prácticamente para hacerte iron man no sé para aquellos aficionados a la clase de artífice de deide que por cierto no está incluida en el nuevo libro de deide 2024 pues aquí tenéis todos los rasgos y cómo funciona el resto son exactamente iguales sí que hay cambios importantísimos en las clases para empezar en las mejoras que hay cada cuatro niveles sabíais que en deide 5 podías elegir tener un más dos a una habilidad o elegir una dote ahora bueno más dos son habilidad o un más uno a dos habilidades o elegir una dote ahora si eliges lo de la dote también ganas un más uno a una característica exactamente igual vale con lo cual siempre vas a ir mejorando un poquito lo que son las características del personaje además de ganar talentos que le llaman aquí los talentos por cierto están agrupados en tres tipos mágicos marciales y técnicos y si podemos ver por ejemplo aquí en el caso del mecanista mecanista no sé cómo lo irán a traducir a nivel 4 veis que indica las mejoras pues sumar una característica en dos dos a más uno o una más uno elegir un talento del tipo marcial o técnico eso es porque han agrupado los talentos en tres tipos mágicos marciales y técnicos con lo cual no todos los personajes tienen acceso a los mismos tipos de talentos es importante porque si tú ganas un talento durante la creación del personaje igual te interesa hacerlo de una clase de la que no a la que normalmente no vas a poder acceder porque así luego en fin lo tienes ya a nivel 1 y si no pues no lo ibas a poder tener a nivel 3 es cuando se eligen las subclases ahora para todos los personajes sin excepción aquí lo podéis ver por ejemplo en esta tabla del mecanist que a nivel 3 indica pues el mecanist subclase vale el todos todos los personajes sabéis que en day de 5 pues algunos lo hacían a nivel 2 otros a nivel 3 ahora es todos a nivel 3 cuando eligen la subclase y además a nivel 10 todos tienen un heroic boom es una especie de dote heroica o rasgo heroico por llegar a alcanzar el nivel 10 en esa clase en el caso pues del mecanist tiene la maldición de un making y esto el men the broken arreglar lo que está roto es como una habilidad especial como un poder adicional bastante chulo y que además depende de la clase completamente siempre son dos opciones de las que hay que elegir una y en nivel 20 tiene un epic boom que es un don todavía más poderoso que bueno es una salvajada pero claro pocos personajes van a llegar realmente a nivel 20 así que tampoco me preocuparía mucho además de elegir después de elegir la clase porque este es el primer paso de telso de valian no te dije no te dice elige primero la rafa y luego la clase te dice elige qué clase vas a querer jugar y ahora repártele los puntos de característica los puntos de característica en telso de valian basándonos en el en el array estándar ese de 15 14 13 12 18 aquí ha cambiado aquí es un poquito más alto es 16 14 14 13 no sé 18 o algo así 10 y 8 no 18 algo para algo por el estilo es un poquito más alto al final los bonos que te da son los mismos que en la versión de y de quinta en la que tiene puntuaciones más bajas pero luego por raza te daba bonos aquí no aquí las razas elegir una raza no te va a aumentar tus características sino que ya directamente te da unas puntuaciones fijas con la versión más o menos final de cómo terminaría siendo el si te la hubiera dado por raza solo que aquí pues ya lo repartes tú donde quieras eso está fenomenal eso está muy bien porque uno de los problemas que tenía de y de 5 es que si tú querías tener un personaje muy óptimo para una clase concreta ibas a tener que elegir una raza concreta que bueno que bonificara las características de esa clase si tú querías un personaje que fuese muy diestro para ser un pícaro pues te elegías una raza que bonificara la destreza si querías ser un mago elegías una raza como un alto elfo que te bonificara la inteligencia o un homo no ahora no ahora puedes elegir absolutamente cualquier raza y combinarla con cualquier clase con lo cual se acabaron todos esos arquetipos que se daban en day de quinta edición de siempre la misma raza y clase porque de lo contrario pues perdías optimización del personaje una vez que has repartido ya los atributos es donde entran en juego esos rasgos nuevos que son el linaje y el legado que es esto del linaje y el legado en lo que es el linaje viene siendo a ver que os lo enseño la lo que antes se llamaba la raza vale todos los rasgos biológicos de un personaje y eso define pues lo que va a ser tu apariencia y otra serie de rasgos más como tu edad tu tamaño la velocidad o los rasgos la velocidad por cierto que es de 30 ahora en todos los personajes no hay ni ahora por ser un enano por ser un mediano no te baja la velocidad a 25 lo mismo pasa por cierto para los que estéis protestando ya en day de 2024 vale han subido la velocidad a 30 a todos para dejarlo estándar para todos los personajes hay algunas algunos de estos linajes que bueno pues como digo te dan tu apariencia tu tamaño tu velocidad de 30 pies y algunos rasgos como por ejemplo los beast king estos que son basados en animales humanoides pues tienen armas naturales y aparte según el tipo de animal del que derives pues puedes tener un rasgo adicional de ave o de un animal ágil acuático o especialmente vigoroso no hay sub clases sub razas ese concepto lo han quitado ya también no existe ahora como enano pues eres un grano y ya está no eliges enano de las colinas enano no sé qué lo que es el trasfondo te lo eliges tú y lo que son los rasgos son los comunes vale pero luego veremos que eso de ser un enano de las colinas ser no sé qué por él veremos cuando veamos lo de los legados porque lo han cambiado como vemos aquí en el caso de los enanos pues indica pues la edad que alcanza la edad adulta a los 20 pueden llegar a vivir hasta 350 en un solo pj llega a esa edad el tamaño que es medio pero si os fijáis en la velocidad pues indica lo de 30 pies que decíamos no tiene visión a la oscuridad resistencia enana contra venenos y ganan un punto de golpe por cada nivel es algo que hacían antes solamente los enanos de las colinas pues ahora lo tienen todos los enanos lo mismo pasa con los elfos tienen sus propios rasgos y demás hay algo muy importante en el tema de las razas y es la visión en la oscuridad es un cambio que a mí personalmente me encanta antes prácticamente todas las razas tenían visión en la oscuridad y estaban los humanos ahí haciendo el pringao con la antorcha o fastidiando a los demás teniendo que lanzar el conjuro de luz ahora no ahora han dejado la visión en la oscuridad sólo para las razas que se han criado en las profundidades como son los enanos los gnomos o los kobolds todos los demás con todos los demás me refiero a los que solían tener visión en la oscuridad bonificada como es el caso de los elfos o los orcos en lugar de eso lo que tienen ahora son sentidos agudos que es tener ventaja en las tiradas de percepción que dependen de la vista o el oído y además pueden ver mejor en áreas ligeramente oscurecidas como niebla o donde haya poca luz como pues en una noche estrellada vale es decir le mejora la percepción pero no les da visión en la oscuridad a mí eso es algo que me encanta porque es que la oscuridad es un elemento que influye mucho en las partidas o debería influir mucho en las partidas y francamente en day de quinta edición había quedado relegado a un segundo plano donde no tenía pues ninguna importancia la verdad aparte de los legados de los linajes perdón donde también está incluido el kobold porque en fin esto es kobold press vale y son divertidísimos estos personajes están los orcos los rasgos por cierto han cambiado no tiene nada que ver los orcos de day de quinta edición con estos aquí bueno aparte de tener sentidos agudizados pues tienen perseverancia orca que es que cuando te vas a morir por ahogamiento por ganar niveles de cansancio entras en una especie de hibernación en la que no te mueres hasta que te despiertan o te levantan antes os acordáis que si quedabas a cero puntos de golpe pues podías quedarte en uno ahora pues eso ha cambiado y tienen también lo de stalwart que es una habilidad que les permite realizar evitar un estado o sea hacer la tira de salvación para evitar un estado al principio del turno en vez de al final del turno esto es una pasada porque sabéis que hay muchos estados o muchos efectos que te dicen bueno tienes tal cosa o te pasa tal cosa hasta el final de tu de tu siguiente turno bueno pues aquí al principio del turno puedo intentar evitarlo y poder actuar con normalidad otro de los linajes que han puesto son los siderean que vienen siendo la agrupación de los tiflins y de los asimar es básicamente tener linaje pues algún tipo de ancestro que puede ser o celestial o demoníaco y define como veis pues la estética y las habilidades también aquí vemos un la estética pues un tiflin solo que pues son los rasgos celestiales y demoníacos están súper bien además porque una vez por cada descanso largo pueden adoptar una forma mucho más celestial o mucho más demoníaca en el caso del celestial una vez transformado es durante un minuto puedes elegir hacer daño de tipo radiante lo cual contra no muertos eso es espectacular o contra algunos demonios y si eliges el rasgo demoníaco si eres un asma pues lo que llamaban un tiflin en deide adoptas un aspecto atemorizador vale asustas mucho tiene que hacer una tirada quien empiece a 10 pies de ti tiene que hacer una tirada de salvación de carisma para pues para no asustarse básicamente y todo eso dura un turno eso está muy guay porque tienes a tu personaje con sus rasgos normales y de repente se vuelve mucho más demoníaco mucho más celestial la gente pequeña aquí han agrupado a los son los gnomos y los halflings vale tienen los rasgos comunes salvo después un rasgo distinto en función de cuál hayas elegido esas son las razas que hay si os fijáis no hay semi elfos ni semi orcos no hay razas híbridas eso es algo que también han quitado en deide 2024 puedes tener parentesco con o sea que tu padre o tu madre sean de rasgos distintos de linajes distintos pero eliges uno de ellos para para lo que son los tus rasgos cuáles pues eso ya es cosa tuya incluso puedes mezclarlos pero no se trata en el manual no te dice oye si quieres tener un dos padres diferentes pues elige un rasgo de un otro rasgo de otro todo eso no te lo aborda deide 24 insisto tampoco de la aborda al menos en la guía del jugador no sabemos qué va a pasar con la guía del año master de ninguno de los dos juegos porque no están publicados una vez que hayas elegido el linaje nos vamos al legado qué es esto de legado es la cultura es donde te has criado por una parte vemos tus rasgos biológicos y otro es donde te has criado porque han hecho este cambio porque en deide los razas lo que te daban eran por un lado esas mejoras a características que ya sabemos el problema que nos provocaban con las clases y luego te daban competencias competencias con armas competencias con habilidades como si todos los personajes de esa raza fueran iguales ahora no ahora es tus rasgos biológicos por un lado y luego todas tus rasgos culturales por otro entonces qué es lo que te da exactamente un legado pues va a definir la cultura en la que te has criado qué idiomas sabes hablar te da una competencia además generalmente en una herramienta las herramientas han ganado un digamos mucho más uso dentro de tales of the valian y luego pues un rasgo especial por haberte criado en esa cultura vale vamos a ver algún ejemplo y después yo que sé pues el de las nubes el legado de las nubes el legado de las nubes es haber vivido en una comunidad ampliamente o muy intrincada con la magia arcana aquí esto pues es un es un legado tradicional de lo que serían pues los altos elfos en deide vale por ejemplo qué ganas entonces vamos abajo arriba ganas por un lado que hablas el idioma común y dos idiomas adicionales de tu elección tienes una competencia en la habilidad de arcano y luego te da una habilidad especial en este caso toque de magia que es que eliges una escuela de magia y aprendes un cantrip de esa escuela cuando subes a nivel 3 eliges un mago un perdón conjuro de primer círculo círculos es como le llaman aquí a los niveles de conjuro lo han hecho para diferenciar los niveles de personaje del nivel de conjuro y eliges un conjuro de primer círculo y lo puedes lanzar básicamente vale una vez por cada descanso largo esto es lo que te da esta este legado concreto hay muchos otros que están muy bien esto de cottage que es que te has criado pues en una zona más rural aparte de darte el común y un idioma adicional te da competencia o con trato con animales o con naturaleza y luego pues un rasgo especial que es el confort del hogar que es como parte de un descanso largo puedes cocinar una comida contar historias y realizar o realizar alguna otra actividad que proporcione confort a tus aliados vale que confort a tus aliados eliges una cantidad de criaturas que hayan participado en ese descanso largo igual a tu bono de competencia lo que te puede incluir a ti también y ganan una cantidad de puntos de golpe temporales igual al doble de tu bono de competencia vale igual está pues muy pero que muy muy bien porque a nivel 1 pues son 4 puntos de golpe temporales que le puedes dar a dos personas pero eso va a ir subiendo junto con tu bono de competencia y es que el bono de competencia es algo con lo que juegan mucho en tensorte valiant hay muchas habilidades que o bien puedes utilizar tantas veces como tu bono de competencia o bien te proporcionan bonificadores relacionados con tu bono de competencia lo cual es fantástico porque hace que habilidades que coges a niveles bajos no queden obsoletas a niveles altos como pues nos ocurría en en deide después de elegir el legado es donde viene elegir el trasfondo el trasfondo del personaje es a qué te dedicabas antes de ser un aventurero aquí hay de todo y qué es lo que te define el trasfondo pues te da dos competencias adicionales que sabes por haber estado practicando ese esa profesión te da un talento a elegir entre tres te da tres opciones y tienes que elegir un talento de ellas te proporciona equipo adicional propio y adecuado para esa profesión y luego te da pues u otro idioma u otra competencia generalmente con alguna herramienta vale tipos de ejemplos de trasfondo pues puede ser un artista un cortesano un criminal pues no sé hay un montón vale un constructor un forajido hay de todo qué es lo que proporciona al final lo importante qué es lo que proporciona al final esta división que podemos crear un personaje a nuestra medida como nos dé la gana podemos elegir el linaje el legado y el trasfondo con las combinaciones que queramos sin tener que preocuparnos de si va a salir o no un personaje más o menos optimizado eso es genial eso es genial porque aumenta muchísimo la variedad de personajes disponibles y sobre todo eso no el evitar de relacionar varias razas con determinados tipos de clase en concreto luego de esto eliges el equipo y los más espabilados os habréis fijado que ni en la hoja de personaje ni hasta ahora he mencionado el alineamiento y es que en tens of the variant han decidido quitarlo no hay alineamiento de personaje ojo en day de 5 en el nuevo en day de 2024 sí que está el alineamiento relegado en la parte de atrás de la ficha en una línea muy pequeñita y no hay ni una sola mención al mismo en todo el manual del jugador es decir está claro que no es algo que los jugadores estuviesen utilizando mucho en tens of the variant han decidido quitarlo directamente y en day de 2024 ha quedado relegado a un segundo plano totalmente al final yo creo que va a quedar solamente en 2024 en day de para que algunos objetos mágicos que tengan restricción de por alineamiento no pues un objeto malvado que si lo coge alguien bueno le hace daño o un objeto bueno pues que no puede ser sintonizado por alguien malvado pero es lo único que realmente va a quedarle porque no hay ni un solo rasgo ni un conjuro ni una habilidad que haga mención al alineamiento del personaje en ningún momento y eso en day de 2024 se lo han cargado reglas que reglas hay más destacadas no vamos a entrar hay muchas reglas que han cambiado vale como pues el salto y bueno un montón de cosas más pero las más destacadas las más destacadas son en mi opinión dos una de ellas es la suerte ya vimos en la hoja de personaje que hay un recuadro en donde puedes tener hasta cinco puntos de suerte vamos a ver si venimos aquí a la hoja veis que aquí hay un recuadro donde poder apuntar hasta cinco puntos de suerte qué es esto de la suerte lo de la suerte son puntos que tú vas a poder gastar y cómo se ganan se ganan cada vez que fallas una tirada de ataque o una tirada de salvación marcas un punto de suerte ganas un punto de suerte para qué los puedes utilizar para después de hacer una tirada puedes gastar todos los puntos que quieras para sumar ese mismo modificador al total por ejemplo si necesitaba sacar un 15 y ha sacado un 13 puedes gastarte dos puntos de suerte para convertirlo en un 15 o si ni siquiera gastando vas a llegar a la tirada vas a llegar al total que necesitabas por tres puntos de suerte puedes repetir uno de los dados de la tirada vale por ejemplo si tirabas dos de 20 porque tirabas con ventaja y te han salido dos tiradas muy bajas pues repetirías uno de los dados no repetirías los dos esto proporciona que en los turnos en los que un personaje esté fallando y es como acabo de perder el turno y no he conseguido hacer nada por lo menos tienes un modificador para los siguientes sabes que esa mala suerte no va a estar durando siempre porque la vas a poder modificar ya sea repitiendo el dado o ya sea sumando un modificadores además tensos de valian te obliga a que estés gastando suerte seguido porque porque si llegas a cinco puntos de suerte y ganas un punto más el sexto lo que haces es borras todos tiras un de cuatro y esos son los puntos con los que te quedas con lo cual cuando empiezas a acumular suerte tienes que empezar a usarla ya sea repitiendo dados intentando sacar un crítico ya sea sumando bonificadores porque de lo contrario acabarás perdiendo puntos de suerte vale esto también no solamente hace que se utilicen más durante la partida sino que además evita que ahorren todos los puntos para luego ir junto al malo maloso y ir todos los cuatro jugadores pues con cinco puntos de suerte cada uno para para intentar zurrarle no aquí te va obligando a ir a ir gastándolo antes y otra muy importante muy importante que también se puede ver en la hoja es si os fijáis aquí donde se indican los ataques es el nombre del arma el bono que tienes el tipo de daño las propiedades o el rango que tenga ese arma no como lo de versátil o si es un arco pues el alcance y luego hay otra columna que indica opciones de arma qué es esto de las opciones de arma pues es una regla nueva para darle más importancia al equipo pero francamente más allá del tipo de daño si fuera cortante o perforante o contundente no había mucha diferencia entre utilizar un arma u utilizar otra en D&D pues ahora sí ahora sí y dónde está aquí las propiedades de las armas que os voy a enseñar hay propiedades distintas hay un dos tres cuatro cinco seis siete propiedades diferentes que pueden tener las armas que son bash que es como dar un golpetazo con el escudo por cierto cada arma te proporciona a ver si se ve por aquí cada arma te proporciona unas características distintas unas opciones de armas diferentes vale dónde están las las armas un segundito aquí está te proporcionan unas opciones de armas distintas lo del bash por ejemplo que es lo del golpetazo pues te lo da no solamente el escudo te lo da una maza te lo da pues un bastón o una clava no cosas por el estilo mientras que por ejemplo una espada larga te permite hacer desarmar y lo que llaman hamstring que es como causarle daño ahí en la pierna para reducir el movimiento cada una de estas opciones de armas y ahora describiré se puede utilizar en lugar de un ataque con lo cual puedes decidir hacer ese ataque esta opción de arma pues para reducir el movimiento de una criatura en lugar de causarle daño por decirlo así excepto el guerrero el guerrero y me parece que también el explorador a cierto nivel que es lo que puede hacer el guerrero puede utilizar una de estas opciones de armas como acción adicional en lugar de como acción lo cual hace que sea mucho más útil porque puede estar haciendo una de estas tácticas y al mismo tiempo estar haciendo un ataque vale eso cambia mucho la forma de jugar el personaje el guerrero ahora es un personaje muy muy chulo lo veremos cuando hagamos otro vídeo de hablando de las clases y los cambios que ha habido pero es un cambio radical radical que opciones de armas hay entonces pues el golpetazo ese lo que lo que provoca es desventaja en la siguiente tirada de ataque de la criatura tienes el desarmar donde le puedes quitar el arma el hamstring este que es como digo un como un corte en la corva y tal que le reduce 10 pies el movimiento durante un asalto el pinning shot que es que lo clavas en un sitio le reduce a 0 la velocidad hasta el final de su siguiente turno el tirar es acercar la criatura cinco pies hacia ti y dirás qué tontería no no es súper útil porque la puedes apartar de un compañero permitiéndola sin moverse sin producir un ataque de oportunidad o puedes tirar de ella hacia ti para intentar acercarla a un abismo o algo peligroso o que entre en un radio de efecto lo que sea da mucho juego ese ese tirar el ricochet shot que es como un tiro hay que rebota en algún sitio tiene que estar el objetivo cerca de hecho de algún tipo de pared o algo similar y te permite atacarlo sin ignorando sus bonos por cobertura vale esto el ricochet shot lo tiene pues la onda como podéis ver aquí no y luego pues el tropezón que es derribar al enemigo eso es súper útil imaginaos ahora un guerrero que coge hace tropezar al enemigo y luego pues puede atacarle con él en el suelo con lo cual pues la atacaría con oportunidad con ventaja quiero decir esto cambia muchísimo los combates muchísimo los combates da muchísima más variedad porque lo pueden intentar todos los personajes especialmente lo va a estar utilizando el guerrero prácticamente continuamente y bueno va a hacer que los combates vayan a ser muchísimo más dinámicos más reglas que han cambiado bueno más cosas que han cambiado de reglas no vamos a hablar más ya hablaremos en otro vídeo de los cambios que tienen lo que son las clases que como digo son muchísimo mejores ahora también y más homogéneas que es algo muy importante el ranger por ejemplo el explorador ha mejorado muchísimo y el guerrero también que eran dos clases que estaban como muy pues ahora yo tengo muchas ganas de jugar un guerrero en tells of the valian la verdad objetos mágicos aquí hay fue una gran sorpresa para mí y es que hay los objetos que en d&d venían en la guía del dungeon master aquí se incluyen en la guía del jugador y con muchísimos cambios además donde están aquí los objetos mágicos dónde están dónde están dónde están el listado a ver objetos mágicos bueno aquí te habla de todos los rasgos cómo se funcionan los pergaminos y tienen precio también vale los objetos mágicos que vienen les han puesto precio que los utilices o no ya es cosa la tuya pero como podéis ver aquí cada uno de los objetos mágicos te dice lo que es el precio los efectos etcétera son los bueno los más comunes que y lo que te puedes esperar de un juego de fantasía no de d&d o similares están súper bien y como digo están incluidos aquí en la guía del jugador ha cambiado también varias reglas concernientes a los objetos mágicos aparte de indicar su precio es el límite de objetos sintonizados en d&d era un límite fijo podías tener tres personajes tres objetos sintonizados y ya está aquí puedes tener tantos como tú uno de competencia lo que significa que al principio pueden ser dos pero puedes acabar en los niveles más altos con seis eso cambia mucho también las opciones con los objetos mágicos los hechizos los hechizos también han cambiado bastante en primer lugar sabéis que en d&d cada clase tenía su propio listado de hechizos aquí han sido agrupados en cuatro familias o cuatro orígenes de magia que son magia arcana magia divina magia primordial y weird no sé cómo lo llamarán si magia salvaje o no tengo idea de cómo irán a traducir pero esos son los cuatro listados digamos de conjuros que hay y cada una de las clases puede tener acceso a un listado o a otro dónde están los conjuros son un montón de conjuros aquí por cierto estaréis viendo que las ilustraciones son una pasada esto es algo característico de los libros de cobalt press que tiene una calidad de ilustraciones espectacular como veis aquí es donde habla de esas fuentes de magia arcana de las cuatro y te va indicando pues cuáles son las características principales de cada una de ellas que habla de los nueve círculos mágicos que son los niveles de conjuro anteriores y además han separado entre conjuros y rituales cuál es la diferencia los rituales son aquellos conjuros que aparecían en de y de 5 que tienen un tiempo de lanzamiento de un minuto más básicamente conjuros que no te servían para nada en combate porque no ibas a estar durante 10 turnos lanzando uno de estos hechizos vale pues ahora los han puesto aparte y un personaje puede o no conocer rituales los rituales por cierto no cuentan como la cantidad de hechizos que tú puedes saber ni tampoco a la hora de usarlos te consumen un espacio de conjuro vale si nos vamos por ejemplo al al mago aunque a otras clases también lo tienen pero vamos a verlo en el mago aquí está vale veis que tiene por un lado la cantidad de cat trips que conoce la cantidad de rituales que conoce y luego pues cuáles son sus espacios de conjuro vale estos rituales como digo no cuentan como los hechizos que conoce a nivel 1 y eso está muy bien porque tú puedes tener conjuros como puede ser identificar magia que antes podías necesitar o no quien dice eso dice otro no pero por mencionar uno que eran conjuros útiles pero que te jorobaba tener que es cambiar uno de tus conjuros iniciales por alguno de estos no o tener que subir de nivel de experiencia aprender dos conjuros nuevos y tener que gastarte uno de esos dos tener que elegir uno de estos que son rituales pues ahora no no tienes por qué hacerlo poco a poco lo sigas aprendiendo por supuesto puedes conseguirlos de otras maneras con pergaminos o lo que sea bueno con pergaminos no porque los pergaminos van a ser de hechizos con nivel o sea que y luego aparte tienes tus conjuros normales que son los que vas a estar utilizando pues como digo más allá de un tiempo de lanzamiento largo vale más han cambiado conjuros que eran problemáticos en deide ahí ha habido muchas mejoras mucho cambio pequeñito por ejemplo jaula de fuerza es un hechizo que por si no suena no requería concentración y durante una hora tenía a un personaje o a un pnj inmovilizado atrapado una especie de jaula de fuerza donde pues ni se podía entrar ni se podía salir ni se podía trazar nada ni lanzar nada era pues tener a alguien fuera de combate durante una hora aunque el mago cayese ahí o se fuese o lo que sea o le diesen golpes no importa porque el conjuro dura una hora ahora no ahora es un hechizo que requiere concentración por lo que si alguno de tus compañeros queda atrapado por lo menos puedes intentar zurrarle al mago para que pierda la concentración y tu compañero se libere no es un coñazo de conjuro como estos varios que eran muy duretes y que ahora requieren concentración luego hay otros hechizos como impacto certero que no tenían mucha utilidad porque estaban mal francamente no no sirvían de gran cosa que directamente los han quitado no está vale no hay impacto certero aquí en esta edición en tells of the valian y de hecho lo han cambiado mucho también en en deide 2024 porque eran conjuros que no que no estaban bien vale y estos son los rasgos principales estas son las características principales de las que os quería hablar los otros cambios gordos 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 están en las clases de personaje en las clases de personaje han cambiado muchísimo muchísimo pero de eso hablaremos en otro vídeo porque ya este ya ha durado más de media hora y ya es mucho tiempo así que espero que os haya picado por lo menos la curiosidad vamos a hablar como digo de tells of the valian en el canal es un poquito voy a dar un poquito la paliza pero a mí me ha gustado mucho y de hecho vamos a jugar alguna partida también vale en el canal para que lo veáis en funcionamiento y cosas como esto de las opciones de armas los cambios en las clases pues que los podáis ver en acción también y si queréis estar al tanto pues ya sabéis aquí nos seguiremos viendo en roll tv en el canal Gracias por ver el video.